¡Hola a todos! Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos chiquis a un nuevo vlog. Como vieron en el título, hoy les traigo lo que como durante un día. Esta es la segunda parte de un video que ya hice. En esta ocasión les voy a estar mostrando otras comidas. La verdad es que yo no soy de cocinar mucho en esta casa, como ustedes podrán ver en los videos. Pero hoy voy a hacer el esfuerzo y les voy a cocinar a ustedes. Leandro obviamente me va a estar ayudando, me va a estar guiando a hacer las recetas que siempre les muestro. Son las 9 y media de la mañana. Voy a preparar el desayuno, así que ya mismo voy a poner la pava a calentar para hacer los mates. También voy a hacer una tostada y vamos a hacer un huevito revuelto ahí. Así que vamos a empezar. Para las tostadas vamos a usar este pan que nos encanta. Es demasiado rico. Aunque casi siempre como vamos variando los panes para probar otra variedad, otras marcas. Pero hasta ahora este es el más rico. Tengo ganas de comprar pan de campo en la panadería, pero la verdad es que siempre me olvido y nunca paso por una panadería como para comprar. Así que vamos a poner una rodaja para mí y una rodajita para Leandro. Ahí está. ¿Vos querés con huevito o con queso? No, yo quiero con... No, con queso está bien. Bueno, te voy a hacer con huevos. Va bueno. Siempre que hago una tostada para cada uno me ponen en los comentarios. Ay, Floppy, ¿cómo haces para comerte solamente una tostada? Yo me como dos o tres. Y la verdad que, no sé, me fui acostumbrando. Yo antes también comía mucho a la mañana. Tipo me comía, no comía tostadas, pero comía el pan común. Me comía como tres panes con mermelada y eso. Y después como que ya es que, como que me fui desacostumbrando a comer tanto. Antes era solamente de tomar mate. Después cuando empezó la cuarentena y fui a vivir con Leandro, ahí sí desayunaba. O sea, Leandro usaba mate y hacía otro desayuno. Porque en mi casa solamente tomaba mate. O sea, como que no desayunaba directamente. Por eso es que como tan poquito, porque no estoy acostumbrada a comer tanto a la mañana. Igualmente las tostadas siempre las acompañamos con alguna frutita o con algo más. Así que nada, yo creo que está súper bien. No me da hambre en toda la mañana. Sí como al mediodía, ya cuando es hora del almuerzo. Ahí sí, yo como que me duele la pancita de hambre. Pero si no, no, la van a correr bien. ¿Cómo quieres los huevos? Sí, están bien revueltos. ¿Quieres tosillo? Claro. Hola chiquis, acá ya tengo el huequito. Le vamos a poner la tostada. Miren que lindas que se habían las tostaditas. Bueno, Leandro me está ayudando. Acá siempre nos turnamos para hacer el desayuno. A veces lo hago yo, a veces lo hace Leandro. Y así. Bueno, ahora voy a servir un poco de jugo. Le calendrín me gusta mucho el juguito a la mañana. Sí. Sí. Vamos a probar. Me falta sal. Igual yo soy más fan de los dulces a la mañana. Y por los salados se me hace más como una cadena merienda. Igual está bueno. Le voy a poner un poquito más de sal. Llegó la hora del almuerzo y vamos a hacer algo con lo que tenemos en casa. Acá tenemos un pedacito de pollo que en esta ocasión es pechuga. También vamos a usar esta zanahoria, un poquito de cebolla, también un zapallito redondo, ajo y morrón. Bueno, acá Leandrín me está ayudando a cortar la zanahoria porque dice que no voy a poder yo con mi cuchillo. Te vas a cagar de hambre con ese cuchillo. Yo corto con este cuchillo y él corta con la cuchilla. Bueno, voy a seguir picando. Acá ya piqué la cebolla y el ajito. Bueno, chicos, ahí Leandrín puso todo dentro de la sartén, todas las verduras, el pollito. Y vamos a estar haciendo ahí un poco de fideo. Que ahora le voy a mostrar cuál es el que usamos habitualmente y cuál vamos a estar usando hoy porque nos quedamos en chile. ¿Cuál es el que corta? Ahí le cortó el morrón. Bueno, en realidad ahí ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran y lo que tengan a mano. O sea, no es que estos ingredientes son sí o sí obligatorios. Le pueden poner lo que tengan y lo que ustedes quieran. A todo esto son las 1. Las 1. Son las 1 y 20 más o menos. Yo ya tengo un hambre, ya me está agarrando hambruna. Encima hay pollito de la noche, así que me parece que voy a picar eso. Miren, estas dos piezas sobraron de la noche. Así que siempre que sobra algo de la noche, como pizza, empanada, siempre pico antes de comer. Pero muy poquito. Este es el video que hacemos siempre con esta comida. Encima hay dos clases, ya más que la hay dos. Hay dos clases, dos marcas. Así que vamos a hacer arroz. Pero este vamos a tener que cortarlo entonces. A ver, sí, cortarlo a la mitad, ya fue. ¿Puede así? Sí, olvídate. Si no hay otros videos. Y con arroz no, o sea, es rico, pero no queda tan rico. O capaz como vamos a la noche. Ahí no va, ahí no va, ahí no va. Ahí no va. ¿Qué más? Mandale pimienta. ¿Pimienta? Mandale pimienta a Polk que quiero que piques. ¿Listo? Ah, nada, mira. Ahí no va. No, no va a pimentón, pero me gusta el gusto que tiene esa pimienta. Yo se la mando a todo. Mandale a comer. Ah, pero tenés todos los trucos vos. Y yo cuando voy a comprar, entré a otras especias, viste. Qué rico. Este es como la estrella de la... Mandale a chatea, a ver, mandale, mandale. Mandale, mandale, mandale. Ahí no va. Y algo así quedó. Ahora vamos a servirlo y le voy a mostrar cómo queda el plato terminado. Ahí está, ya está presentado. Abajo. Tengo todo el pollo yo, me parece, me servir. Y si siempre te servimos todo el pollo. No, está bien así, amor. Está bien. No, 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 deja nomás. No, gracias. Bueno, yo le voy a poner queso. Queso rallado. Está buenísimo. Está bien, picantito. Buenas, chiquis. Llegó la hora de la merienda. Son las 6 de la tarde. Y habitualmente siempre con Leandrín tomamos mate y alguna cosita más. Pero hoy estoy sola, así que no voy a hacer mate porque no me gusta tomar mate sola. Me voy a hacer un café con alguna galletita. Así que sí, eso nada más va a ser mi merienda. Y a la noche todavía no sé lo que vamos a hacer. Estoy esperando que Leandrín vuelva para organizar la cena. Pero miren, me voy a hacer este saquito que muchos de ustedes me estuvieron diciendo que le puedo poner dos para que quede como más concentrado el sabor. Porque yo les había contado que no era muy bueno este café, que era como medio medio. Así que le voy a poner dos para que quede mucho, mucho mejor. Y para acompañar el café, no sé. A veces me gusta comer cerealitas de salvado que, no sé, me parecen súper adictivas. Me encantan. Pero en esta ocasión me parece que me voy a comer un alfajor. Acá tengo un capitán del espacio que quería en realidad uno que sea blanco, pero no conseguí. Conseguí este negro. Lo bueno es que es triple. Así que nada, me voy a probar el café y enseguida los veo. Miren mi taza de linda que está. Esta nunca la uso para tomar café. La uso para tomar sopa u otra cosa, pero vamos a usarla hoy para hacer café. Siempre que estoy sola me gusta merendar acá en la cama porque me quedo mirando videos. Es mucho más cómodo porque si no me siento re solaria yo en el living. Está más rico ahora. Y acá tengo mi alfajorcito. Que vean, es gigante. Está buenísimo. Bueno, chiquis. Ya llegó Leandrín. Así que vamos a hacer la cena. La verdad que no me voy a complicar mucho. No voy a hacer algo muy elaborado y muy gourmet. Porque eso se lo dijo a Leandrín cuando tiene ganas de cocinar. Yo voy a hacer algo que no falla. Que ustedes saben que siempre lo hago yo cuando cocino yo. Mateo. Que es café con leche. No. Voy a hacer un arroz con atún. Un arroz con atún con algunas cositas que a mí me gusta ponerle al atún. Bueno, les voy a enseñar los ingredientes que vamos a estar necesitando. Por un lado, atún, obviamente. Este es lomito de atún. Es de coto. Es muy rico. También voy a usar una lata de choclo. Y una lata de arvejas. Esto en realidad es opcional. No, obviamente. Nosotros le ponemos una lata entera. Porque comemos mucho. O sea, esto es demasiado. Ya sé. Pero ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. No hace falta decirles que no todos los días comemos lo mismo. Por eso decidí hacer esta segunda parte. Y tengo pensado hacer una tercera o una cuarta parte. Una semana. Una semana. Lo que como una semana. ¿Le va a venir en el video o una semana? Una semana comiendo. O sea, les voy a mostrar lo que como una semana. Si les gustaría a ustedes. Porque siempre me quedo corta con las recetas. Tipo, siempre comemos muy variado. Ok, también vamos a necesitar un tomate y tres huevos. O cuatro. Como a ustedes les guste. A mí me gusta. Bien huevudo. Así que si yo le pondría cuatro o cinco. Pero ustedes le pueden poner la cantidad que ustedes quieran. Y obviamente también vamos a usar arroz. Arroz común. Así que, bueno. No hay mucho que decir acá. Básicamente voy a poner a hacer los huevos. Voy a hacer el arroz. Y voy a preparar todo en un bowl. Así que vamos a hacer eso. ¡Suscríbete! 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 Bueno chiquis, algo así nos está quedando en la ensalada. Acá se está haciendo el arroz. ¿Cómo que ensalada es una ensalada esto? ¿Es una ensalada? ¿Qué es? ¿No? ¿Es considerado comida esto? Bueno, sí no. Pero digo, algo muy elaborado no es. Más bien como una preparación. Así que enseguida ya va a estar. Ok chiquis, ya está lista la comida. Yo le pongo mayonesa. Mucha mayonesa porque si no, el arroz con atún no tiene sentido en mi vida. Sí, no le pone mayonesa. Hay gente que no le pone mayonesa. Debe morir esa gente. O sea, todos los feeds de este plato se arruinan con la mayonesa. Pero bueno chiquis, la vida es una sola. Hay que vivirla, hay que disfrutar. Me gusta mucho el arroz con atún. Puede ser considerada en el top número 10 de mis comidas favoritas. El otro día publiqué un arroz con atún y varias personas me dijeron que se come con el arroz frío. A mí no me gusta con el arroz frío. Odio el arroz frío. Bueno chiquis, voy a seguir comiendo y en seguida los veo para despedirme.